Bienvenidos una vez más al canal Crazy Proye, yo soy Jinx Estamos aquí en el episodio número 34 del The Last of Us 2 Nos habíamos quedado por aquí con Abby y con... bueno, con ese niño Teníamos que llegar al hospital para recoger lo necesario para curar a su hermana, supongo que su hermana Vamos a recordar esto por aquí, 12 18 79, hay una caja fuerte por ahí 12 18 79, que no se me olvide, vamos a revisar Voy a hacer que se nos quede algo Lo que pasa es que no me acuerdo dónde está la caja fuerte Esto es lo mismo de arriba, supongo No me acuerdo dónde está la caja fuerte Bueno, ya la encontraré, supongo A ver Mira, está aquí, no estaba muy lejos de la contraseña A ver 12 18 79 Ahí está A ver, ¿qué hay por aquí? Cinta, nice Vale Algo por aquí que pueda coger No Muy bien A ver, ¿puedo fabricar algo? Esta mierda Tío, qué pesas Lo voy a fabricar y que le dé mucho por culo, tío Estoy harta de que me salga el simbolillo Vale, a ver Esto son las escaleras Sí, pero está un poco No voy a... No voy a... Una nota Sep, Víctor e Irina han muerto Averi y Mali han desaparecido Y a mí me han mordido El nido era más grande de lo que creíamos Intenté volarlo todo Pero los detonadores de los cojones estaban defectuosos Resulta irónico que la puta incompetencia de la Fedra Sea la culpable de mi muerte O sea que abajo hay bombas Hay infectados en el edificio Siempre bajamos en los ascensores Así que no lo sé Bueno, pues esa nota indica que los hay Y sabes que indica también? Que no se ve un carajo A ver, espera Bala Y sabes que indica eso también? Que hay esporas Porque ese señor tiene una mascarilla A ver Hay que seguir bajando supongo Pero déjame revisar No, de esto estoy full El muerto tenía una máscara Pero no sé si estaba rota Mucho más atrás No, pero espérate Que hay una bajada No, pero déjame Ay, el otro camino ¿Puedo volver? Quiero volver No me va a dejar volver Joder A ver Balas Déjame revisar primero Aquí Deduzco que me puedo ir a la mierda ¿No hay? No puedo coger esto Pero ¿Qué son? ¿Afechadores? Porque no los he visto No me van a caer desde arriba ¿Verdad? No hay nada No hay nada Vale, en esta sala ¿Y esa música? En esta sala no hay nada A ver Tengo miedo de que me caigan de arriba ¿Sabes? Pero es que arriba no No parece que se pueda tirar nadie Así que Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver aquí Alcohol No No Full Pero al otro lado no he ido Tampoco Es que no sé si se comunica Entonces Estoy un poco Despistada mismo No sé por dónde ir Espero que esto comunique ¿No? Ah no Esto es una sala sin salida Vale Vamos a revisar aquí Cinta Dame Dame A ver Dagas por favor Que seguramente Algún clicker va a haber Y me lo voy a comer Con papas además Vale No hay mucho más por aquí A ver aquí el cajón Drogas ¿Puedo? ¿A todo esto puedo hacer? Sí Sí que puedo Vale Esto estaba full ¿Qué estábamos mejorando? Esto ¿Verdad? Sí Estábamos mejorando esta parte Vale Ok Aquí Que me veo pillada Aquí no parece haber Nada más Así que tenemos que ir por el otro lado Muy bien Vamos Continuamos Vale Solo en la mierda Solo en la mierda Lo han violado Y lo han masacrado luego A ver Por pastos Por partes Esta puerta Cerrada Ok Muy bien Una zona menos Que mirar Por ese agujero Ya entré Ajá Cadáver Mira Este tiene una mascarilla Me va a atacar algo Ah no Está rota A lo mejor no se ha suicidado Por aquí tiene pinta De que van a haber tochos Miedo me de abrir puertas Ahí dentro hay alguien Porque he oído un gritillo ¿Esto se puede abrir? ¿No? Ah no La cerradura está en la mierda Y aquí no parece haber Nada útil A ver Cuidado Tela Droga Droga Vale Esta sala Está looteada Entera Vale Por aquí es por donde entré Voy con un pie de plomo Porque no me fío Porque no me fío de nada Por aquí ya estuve ¿Verdad? Sí Vale Yo supongo que por aquí Ya empiezan los problemas Porque por aquí ya hay mucha más Contaminación Mucha más mierda A lo mejor la puerta Que no puedo abrir Se va a romper Porque alguien la va a destruir Y van a salir de dentro 50 zombies ¿Sabes? Bueno zombies Ya sabéis Infectados Vale Partes Antes de mirar a este cadáver Voy a mirar el resto de la habitación No parece haber nada Así que Vamos al lío Esta está bien Parece Pero revisa que el filtro funciona Porque de nada sirve Venga Ahora es cuando van a salir 50 infectados De la sala que estaba cerrada Y me van a violar Y luego me van a escupir a la cara Lo sabía Eso es un ¿Me han salido loco? Tío te estoy viendo Ven Te voy a dar a melee No es un chasqueador Pero No quería perder aquí tiempo Supongo que quedarán más ¿No? Voy a ir por las cuartas ¿El con impulso qué es? ¡Ay! Se me ha roto ¿Dónde están? ¡Eh! No voy a gastar otra daga contigo Lo siento No quiero gastar daga Tío Pero 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 ¡Mírala! ¡Puto! Te parto todas las esporas de la cara No voy a usar daga con vosotros No me da la gana Vale Parece que ya Espero que sí Me voy a curar Porque Seguro que ahora me sale un gordote Y no me apetece Sinceramente No me apetece que me maten Así que Espera ¿Qué puedo fabricar? Otro botín Vale Mira Se ha abierto la puerta Exacto Lo que yo decía ¿Ya que estoy? Estaban todos encerrados aquí ¿No? ¡Uh! Drogas Yo no cogería Yo sinceramente Si viviera en este mundo No cogería pastillas Que he visto Que están en una sala Infectadísima Pero infectadísima De mierda ¿Sabes? Han caído de ahí Capaz Esto está cerrado Supongo Muy bien Por aquí Muy bien Vale Joder 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 Que mirada al edificio Loco Muy bien Era por aquí ¿Es para ti? Ven Vamos lentos Hago lo que puedo Que era tu hermana Si al final morimos los dos Listo ¿Nos vamos? Vale Continuamos camino En estas cinemáticas No me voy a molestar En mutearme Porque vamos Hay que ir por ahí Otra vez Se acaba de venir Bueno aprovecho para revistar Uy por aquí no Pensé que había escalera Pero no la hay Vale La verdad es que no No he visto Cómo podemos bajar Porque está esto aquí El tabismo A no ser que quieras Descolgarte En plan loco El que A para arriba Bueno Se puede intentar Sube Mira a ver Arriba va a haber Más Más gente Yo creo Es para ¿En serio Pretendés bajar por aquí? Bueno Solo déjate Bajar Tampoco Vamos A ver Estoy mirando No vaya a ser Que vayan infectados Por todos lados Y Que me quieran saltar A la cara Baja Yo lo habría cogido ¿Sabes? Porque la bajada Podría haberle partido Una pierna Va a haber aquí 50 muertos ¿Sabes? Pero tú y yo De las veces que vamos a morir He oído un gordo O algo raro He oído por ahí A ver Supongo que por ahí No Pero espérate Por aquí también hay Un agujerito Balas Y una nota A ver ¿Qué pone la nota Del muerto número 1? A ver Y en el hotel Black Ray Hay un grupo numeroso De infectados Es probable Que sean los mismos Del hospital Necesitamos que tu equipo Y tú derribéis Los soportes desde dentro Usad los explosivos Proporcionados Y los detonadores A distancia Mucha suerte Vale Estos fueron los detonadores Que Fallaron Y tal Y no funcionaron De hecho Los detonadores Deberían Seguir por aquí Y si siguen por aquí A lo mejor Nos explota todo esto En la cara ¿Sabes? O a lo mejor Tenemos que explotarlo Nosotros A ver Es claramente por aquí ¿No? Pero pensar Hostia Pero por aquí Aquí No, no Eres mi única fuente De luz Ahora mismo A ver Alcohol Vamos con paso Lento Tranquilos Pero seguros A ver Hostia ¿Pero dónde ha salido tú? Estabas en la pared Uy, nice Nice, nice Nice Estaba en la pared ¿Estaba en la pared pegado? Sí, sí, sí Estaba en la pared pegado Voy a curarme ¿Sabes? Vale Puedo fabricar otro Eso es lo bueno Lo que pasa es que ya No puedo fabricar más Estaba pegado a la pared Hijo puta Pues ahora hay que mirar A las paredes Cuidado Cuidado con La cosa Que está chunga A ver Tela Lo malo es no poder Llevar más De tres botiquines Es por aquí Quiero pensar Pero por aquí no hay nada Aparte de Cosas en la pared No, parece que no Vale, seguimos A ver Cuidado que no me quiero hostiar A ver Hombre Teniendo en cuenta Todo lo que hemos subido Mira, ahí hay uno Por ahora solo veo uno Buah, pero voy a tener que saltar Y esquivarlo Bueno Puedo ir por aquí En verdad A ver Está ahí Puedo ir por aquí Me ha visto, ¿no? Un clicker Ni me había fijado Que era un clicker Pensé que era un Acechador de eso Estaba ahí en la esquina En plan En plan castigado, ¿sabes? En plan En plan Yo no he hecho nada ¿Por qué me han puesto aquí? Hostia, la pared Pero bueno Si lo he esquivado Gracias Muérete Estaba en la puta pared ¿Dónde vas? ¡Ay! Otro que sale de la pared ¡Muere! Era sarcasmo ¡Sarcasmo, amigo! Vale, a ver Es que eso de que salgan de las paredes Como que no agrada mucho Tampoco, ¿sabes? Porque a los clickers Y a los normales Al menos puedo verlos Pero es que estos Si salen de la pared Poco puedo hacer yo A ver Vale, parece que es para Cruzar esta zona Espera Quiero pensar que por la puerta No hay Bueno, sí hay un Puedo bajar desde aquí Pues vamos por la viga Primero Porque a lo mejor Hay recursos en el otro lado El problema, claro Es que a lo mejor Van a haber Acechadores Infectados y clickers No, porque los habría visto ¡Uuuh! ¿Pero y esta cosa? ¿Esto que es un lanzallamas? ¡Holy moly! Tenía que probarlo No puedo tener un juguetito nuevo Y no probarlo Se te pasa por salir de la pared ¡Hala! Ahora me das luz Alcohol Drogas Y botiquín Estoy full Bueno, en verdad Puedo usar uno Y curarme Total, no me curan tanto Así que no lo voy a gastar en vano Ok Bueno, pero el lanzallamas Será para momentos especiales Porque mirad Lo que me queda de O sea, lo que tengo de De munición Y dudo mucho Que pueda fabricarla A ver Bueno, a lo mejor A lo mejor la puedo fabricar Con alcohol y cosas Pero no lo creo Lo que sí que estoy viendo Es que puedo mejorarme aquí algo Vamos a esto ¿Vale? Puestos a elegir Muy bien Vamos por el camino que es Menos mal que vine por ahí Que ya sé por dónde es, loco No necesito la pista Dios mío A ver, por ahí Obviamente no Por aquí Me imagino que por ahí Bueno, por aquí también hay Un clicker Aquí para curarse Vale, a ver Escúchame Eso es un clicker Ahí hay otro Creo que es por aquí Por donde está el clicker No, por si no No habría enemigo Así que déjame mirar por aquí A ver si hay algo Y luego vamos por Donde está el clicker Que seguramente sea por ahí Básicamente Aquí no parece haber nadie Bueno, a no ser que haya Un acechador de esos Que me salga de la parecilla Pero no parece No, aquí solo hay Uy ¿Eh? ¿Habéis visto algo aquí? Me ha parecido pero un reflejo No, aquí lo único que hay Era para lootear Vale Con cuidado que hay clickers Por eso no me vio antes Si hubiese sido un acechador Me habría visto A ver Con la calma Parecen estar quietos Así que en verdad ¿Por aquí se puede ir a algún sitio? Sí, parece que sí Pero espérate Primero Cárgate los clickers Está amulado La esquina Uno menos Vale Y hay otro allí Espero que no me salga Ningún Imbécil De las paredes Señora Está prohibido ir desnuda Por la calle Multa La muerte Muy bien En esta planta Parece que no hay más Pichu Vale Esto es para El lanzallamas Nice Uy Pero coge la ballesta Porque el lanzallamas No lo quiero gastar El lanzallamas Lo voy a usar para gordos Yo creo Más que para Estoy oyendo Alguien hacer Estoy oyendo un Estoy oyendo un Eso es un Ahogado De esos Un gordo No me acuerdo Nunca del nombre Siempre les llamo gordos Yo los llamo a todos gordos Porque están gordos Porque son muy Grandes Y feos Lo mato Es que no tengo Mucha zona Para pelear Aquí A lo mejor Me conviene Más venir Para esta zona Y dispararle Desde aquí Porque ahí Está el gordo Que no lo voy a poder Matar De forma sigilosa Vamos Imposible Físicamente imposible A ver Por aquí no se puede ir A ningún lado ¿Y para qué me abren esto? Si está totalmente Y no hay ni loot O sea Es que no hay ni loot Esta zona ¿Para qué? Por los loles Tiene que poderse acceder A algún lado ¿Y si me tiro a la viga? ¿Me podré tirar a la viga? A lo mejor no Me estoy columpiando Yo creo A ver No te quedes aquí Porque Gaby Tiene pinta De que se va A ir al suelo Voy a Tírale esto Tírale otra Y tírale otra Vale Ok Muy bien Con tres bombas Se muere Bueno saberlo ¿Qué hay aquí? Partes Arma cuerpo a cuerpo Ponéis Las patitas Las patitas Han volado Por aquí no es Tampoco ¿Qué? No Por aquí se ve Que no se puede ir Pues es por donde Estaba yendo Lo que pasa Es que no identifico Ahora mismo Por donde puedo bajar Porque esta puerta No se puede abrir Quiero pensar Que es por aquí Pero ¿Por dónde exactamente? ¿Me tengo que tirar aquí? Uf No me jodas Que me tengo que tirar aquí Si me tengo que tirar ahí Creo que voy a palmar No creo que sea eso ¿No? Ah no Es aquí Es aquí Es aquí Menos mal que no me arriesgué A hacerlo Habría muerto Mira Voy a usar una daga Porque estoy hasta los huevos de ti De ti De tus hermanos Y de toda tu estirpe Muerte Y yo sin dagas Tú Voy a empezar A sacar la escopeta Y voy a empezar A repartir ¿Droga? Vale ¿Cuánto queda Para bajar? Yo me tiraba ya ¿Sabes? A lo yolo Vale Vale Tengo que ir a andar No vaya a ser que haya algún click A ver Que si hay Si hay acechadores Me da igual Porque los acechadores A las largas Les puedo pegar puñetazos Y matarlos Pero los clickers Son los que necesitan Las dagas Y tengo una Uy Y en este edificio Tiene pinta de que hay Bastantes clickers ¿Esto ya es el piso final? Creo que sí O no No, no Hay para abajo más Todavía Pero estamos cerca Estamos cerca Del piso final Me están dando Mucha droga Entonces Hay que decirlo ¿Vale? Vale Alcohol Tela Vale Vale Por ahí se puede saltar Supongo que no hay Bueno Está Estoy full de balas Estoy intentando Estoy intentando discernir Las siluetas ¿No? En la pared Diciendo Para decir Por aquí podría salir uno Pero no veo la silueta clara A lo mejor es que Salen de la nada Yo también He estado mejor Por aquí ya estamos Medianamente Bajando A ver A ver aquí Lo hace Pero Sí Vale Ahí abajo Sí que tiene pinta De que no se va a poder Ver una cartaña Bueno más o menos Vale Creo que he oído clicker No ¿Puedo cancelarlo? Sí Puedo cancelarlo Vale Porque seguro que ahí detrás va a haber La madre y media de cosas Déjame mirar primero Por aquí Ahora necesito tijeras Estamos las mismas ¿Sabes? Espérate ¿Puedo? Sí Vale Esto me vendrá bien Sobre todo si hay mucho bicho ¿Puedo mejorar? No Necesito tijeras Precisamente Buena ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos y seguimos? A ver Aquí va a haber La madre Ciento y la madre Es que lo estoy viendo Aquí va a haber Ciento y la madre Van a haber 5 gordos 80 clickers 20 Tengo una daga Para 20 clickers Vale Lo del fondo Lo del fondo es un gordo A ese me lo cargo de 3 bombas Vamos a ir primero quitando morriña Morraya Vamos a ir quitando morraya primero Oh oh Dagas Dagas para mí Bien Vamos a ir quitando morraña A ver Morraya A ver ¿Eso de ahí es un clicker o es un infectado normal? Es un clicker Que está además quieto Por lo que es de los Es de los fáciles de matar Uno menos Te veo en la pared Te veo en la pared Vas a salir de la pared ¿Verdad? No quiero gastar dagas Con los de la pared Así que si no me acerco allí En teoría no debería salir A ver si viene para acá el clicker No va a venir para acá ¿Verdad? A ver Te veo en la pared Sé que vas a salir de la pared No voy a pasar por ahí Esto de aquí es un clicker ¿No? Sí Lo que pasa es que está el gordo Ahí al fondo Y me va a ver Así que el del pasillo Por el momento Vamos a dejarlo intacto El clicker Porque es que me va a ver el gordo A ver Desde aquí me quiero meter A la derecha Para matar al que está allí Que tiene pinta De que también está paradito Me ha salido el de la pared Toma con el palo en la cabeza Fuera Se acabó Oh oh ¿Qué es esta mierda? Es la pistola normal No pero no lo ves ahí Corre, corre, corre Que susto me ha dado Sal de aquí Venga, rápido Que susto me ha dado No me esperaba que fuese a salir De la puerta A ver Reestructuramos Ah, maldición Solo porque se movió, tío Solo porque se movió Vamos a intentarlo de nuevo En sigilo A ser posible Lo que pasa es que, claro Me salió un puto mierda de ese De la pared Y no Bueno, me ha contado Como que me he cargado a este Espérate Voy a hacer una cosa mejor Yo creo A ver si viene para acá Y me cargo al del pasillo Si me cargo al del pasillo Mucho más sencillo Está todo el rato dando vueltas Tío, es que El del puto pasillo Voy a esperar A que pase para acá Yo creo Porque es que el gordo Me va a ver Es que si mato al del pasillo El gordo me va a ver Y no quiero No quiero que me vea el gordo A lo mejor debería cargarme Primero al gordo Pero es que si me cargo Primero al gordo Con la bomba Me van a escuchar Todos los clickers de la zona Es que a ese no me lo puedo cargar Porque está Está el puto cabrón ese Campeando a la puerta Casi que me sale Casi que me sale más rentable Matar al que está aquí ¿No? A este A este asesador Me lo cargo y ¿Tengo palo? ¿Tengo mi palo? Sí, sí, tengo mi palo Uy, hola ¿Qué si paso por ahí? Y he perdido la mierda De distracción Vamos a esperar Que se vaya O a lo mejor Viene para acá No creo que venga para acá ¿Qué está el puto ese Campeando a la puerta, loco? No puedo moverme En cuanto me mueva Me van a atacar Por todos los blancos Mira, viene este ¿Evo me ha visto? ¿Cómo? Si te lo cargas Mejor, ¿eh? Fuera Es imposible hacerlo En sigilo, yo creo Quita ¿Dónde está el gordo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha explotado? Quiero al gordo Bueno, al clicker También me vale Toma Un clicker menos Ven para acá, Lev ¿Lo has matado? ¿Dónde está el gordo? Está ahí Uh, el gordo Toma ¡No, Lev! La puta granada Me cago en mis muertos Pisoteado No se puede hacer en sigilo No se puede Porque Bueno, a ver Lo puedes intentar hacer en sigilo Pero vas a tardar 5 años Haciéndolo en sigilo Entonces En sigilo no En sigilo no vamos a hacerlo Ven aquí Tío Tío Que te he dado en la cabeza Toma Clicker fuera Pero bueno Pero dale en la cabeza No entiendo ¿Por qué no le das en la cabeza? Con la puta daga Dale en la cabeza Macho No es tan puto difícil Me cago en mis muertos Pisoteados 3 veces No quería hacer eso Quería curarme Quita No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero de dónde ha salido este hombre? ¡Que susto me ha dado! ¡Corre! No es un sitio seguro ¿Dónde está el gordo? Está ahí, vale Toma ¿No te vas a morir? Tengo que buscar materiales. Tengo que buscar materiales por toda la zona. Creo que solo queda el gordo. Lev, distráelo. A ver, vamos a usar esto. Creo que solo queda el gordo, así que... Cuidado. Lo logramos. Vale. No. Ok. Sí, me ha servido de distracción. Mientras yo les hacía toda la envolvente por toda la zona. He empezado a correr como si no hubiera un mañana. En plan, atrapadme si podéis, hijos de puta. Vamos a salir de aquí porque me estoy oliendo que no me van a cargar la pelea y no quiero volver a repetirla, sinceramente. Cuídate un poquito. Vamos a lootear. A ver si hay algo por la zona que podamos usar. Que podamos para recolectar y demás. Mira, aquí hay balas. Ok. Es que esto en sigilo te lo puedes hacer, pero... Es muy difícil porque hay acechadores en las paredes y cuando intentas emboscar a un clicker te salen 50 acechadores de las paredes y como que no se puede así. De esa forma no lo puedes hacer en sigilo. O sea, lo puedes intentar, intentando atraer al clicker a la zona donde no estás tú, teniendo la suerte de que no te encuentre. Porque a mí no sé ni cómo me detectó. Porque estaba literalmente quieta en el sitio. Entonces, ¿qué estás oyendo? Mi respiración. Imposible que escuches mi puta respiración. Eso primero. Porque he matado a otros clickers y nunca me han escuchado la respiración. Entonces, ¿cómo me has visto? Pues, magia. Entonces, estamos muy faltos de cosas. Estamos muy faltos de cosas. Vamos a salir de aquí, por favor. Por favor, que no haya más mierdas. Yo solo pido que no haya más mierdas por aquí. Porque al menos me desmuniciono algo. Vámonos. Puto edificio. Solo pido que al menos me den para reponerme. Porque, sinceramente... ¿Ven una monedita? Wisconsin. A ver. Aquí sí que no se ve ni un carajo. Arriba al menos se veía un poco. Esta puerta no se puede usar. Vale. A ver, antes de mirar la puerta, déjame mirar. No hay nada por aquí. No, parece que no. Vale. La salida. Sí. Muy bien. Parece la salida. Esperemos que sea la salida. Ok. Bueno, más que la salida. Vale. Se puede seguir bajando, eh. Poca broma. El hospital está justo ahí. No logramos. Por supuesto. Vale. Pues este parece un buen momento para dejar el vídeo por aquí. ¿Dónde? Eso es muy fácil. Lev, por favor. No les contemos a los demás lo que ha pasado. Que Yara no se preocupe. Eres un buen hermano. ¿Puedo preguntarte algo? A ver, si se callan. ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría, no debemos arrepentirnos. Lev. Ojalá. Solo hubiera huido. Yara no estaría... Metida en esto. Estaría en casa. Cuidando de nuestra madre. ¿Vuestra madre necesita cuidados? Es nuestra madre. Nuestro deber. Bueno, te vas a callar ya, ¿no? Digo, para poder despedirme y eso. Bueno, pues nada. Lo vamos a ir dejando por aquí, mi gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like si es así. Comentad lo que os ha parecido. Incluso lo podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartidme con vuestros amigos. Sería genial. Si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio del The Last of Us. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.